Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales de la patria, me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, enteraron su alegría y su espíritu en su vida, me dirijo a los hombres, a los hombres, a los hombres intelectuales, a aquellos que serán perseguidos, porque nuestro país es feliz, ya actúan en muchas horas presentes, me dirijo sobre todo, a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que vivió a nosotros, a la huérida y trabajo humana, la historia es nuestra, El final es el dolor que más me es, quizás los hombres, como no se quede, el final es el dolor que más me es, Como me acaba de decir al trabajo joven, yo no voy a vencer, como cabrón tan histórico, pagaré por mi vida, la lealtad del pueblo, Y les digo, que tengo la certeza, que la seguida que entregáramos a la conciencia, digna de miles y miles de chilenos, No podrás ser llegado definitivamente, tienen la fuerza, o la no se llaman, pero no se detienen, los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza, La historia es nuestra, el final es el dolor que más me es, quizás los hombres, como no se quede, el final es el dolor que más me es, La historia es nuestra, y la hacen los pueblos.